Esta noche me parece una excelente oportunidad para cada uno de nosotros para poder reflexionar, para poder meditar en la Palabra de Dios y sobre todo meditar en la esperanza, ¿ok? Es una cualidad que debemos desarrollar cada uno de nosotros, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué pasaría si no tuviéramos esperanza? ¿Te has puesto a pensar en eso? Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, te damos infinitas gracias porque eres muy bueno con nosotros. Ahora que vamos a meditar en tu Palabra, queremos suplicarte que te quedes con nosotros, que abras nuestra mente, nuestro corazón, para que ministres nuestra alma y podamos entender las verdades que tienes para cada uno de nosotros. Porque en Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Bueno, te tengo noticias. La vida está compuesta por lo dulce, ¿sí? Hay momentos dulces en nuestra vida, pero también hay momentos que son ácidos, hay momentos que son amargos, hay momentos que son alimonados, ¿ok? Y todo es parte de la vida. No podemos ir por la vida aspirando a que nuestra vida sea siempre 100% dulce. Al menos no, mientras estemos en este planeta Tierra. Mientras estemos viviendo en este planeta, así nos vayamos a vivir al otro lado del planeta. Nos vayamos a vivir a una cueva, nos refugiemos en algún otro país. Aún así, o nos cambiemos de casa, o nos divorciemos y nos volvamos a casar, nuestra vida no va a ser siempre 100% dulce. Nuestra vida tiene espacios amargos, espacios ácidos y espacios dulces, por la gracia del Señor. Porque si no, ¿cómo le haríamos, cierto? Pero, ¿qué tiene que hacer el ser humano? Bueno, déjame decirte que una de las formas de comprobar si tienes salud mental es si aceptas esta realidad. Muchos de nosotros, muchas de nosotras, las mujeres, nos resistimos a esta realidad. Quisiéramos que la vida solamente tuviera notas dulces, que solo hubiera momentos dulces. ¿Y qué nos pasa cuando empezamos a experimentar momentos que son ácidos, momentos amargos, momentos agrios? Cuando pasamos por dificultades, esas no son dulces, ¿cierto? Esos pedacitos amargos a veces pudieran parecernos difíciles de digerir en la vida, ¿cierto? Bueno, parte de tener salud mental es aceptar la realidad de que la vida de un ser humano no siempre es dulce, pero también no siempre es amarga. Y el sufrimiento, los momentos amargos, no son por la eternidad. Un día todo esto va a acabar, ¿cierto? El sufrimiento, los momentos amargos, los momentos ácidos, los momentos alimonados, se van a acabar. Y entonces viviremos por la eternidad en una dulzura sin igual. Pero todavía este momento no ha llegado. Mientras estamos en este planeta Tierra, conviene realmente que nos, más bien, en lugar de aferrarnos a la idea de que no quiero que nada malo pase, no quiero que nadie se muera, no quiero que nadie se contagie, no quiero que nada malo pase, no quiero que me engañen, no quiero... En lugar de aferrarnos a todo eso que no queremos, deberíamos más bien empezar a cultivar en nuestra mente la idea de que van a venir cosas que son difíciles, pero que no estamos solos y que podemos hacerle frente, ¿ok? Esta tarde, esta noche, quisiera que aprendieras un poquito acerca de la salud mental. Hay tres factores esenciales para que podamos decir que estamos sanos mentalmente, ¿ok? Y, bueno, quizás tú puedas decir, pero yo estoy sano mentalmente. Vamos a verlo, ¿sí? Son tres puntos nada más. Lo resumí en tres puntos. Número uno, ¿cómo te sientes contigo mismo? ¿Cómo te sientes contigo misma? Las personas que tienen salud mental, las personas que son sanas mentalmente hablando, emocionalmente hablando, espiritualmente hablando, físicamente hablando, son personas que se sienten bien consigo mismas, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Claro, que una persona que no se siente bien consigo misma, entonces no es una persona que esté cultivando su salud mental. O es probable que ya hasta la haya perdido, ¿ok? Una persona que se siente consigo misma bien, no está abrumada constantemente con sus propias emociones. Una persona que está enrabiada todo el tiempo, una persona que está enojada todo el tiempo consigo misma, una persona que se siente culpable todo el tiempo, una persona que no se perdona y que carga con la culpa y el castigo todo el tiempo, aun cuando Jesús ya le perdonó, es una persona que tiene que evaluar su salud mental. Una persona que está abrumada por sus miedos, no se siente bien consigo misma, porque incluso quizás es consciente de que muchos de esos miedos, pues no son reales, y aun así están allí y sienten esa incomodidad de tener algo adentro de sí mismo, en su mente y en su corazón, que le causa una incomodidad. Una persona que no está satisfecha consigo misma, que no se siente a gusto consigo misma, debe evaluar su salud mental. Hay personas que mueren de desconfianza, de celos, ¿ok? Y algunas dicen que es amor y aun el amar les hace sentir incómodos. Estas personas, estamos hablando que no se sienten felices consigo mismas, ¿ok? Una persona que está satisfecha consigo misma, puede aceptar sin alterarse las decepciones en la vida. O sea, ¿qué tal, eh? ¿Cómo ves tú cuando te decepcionas? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo sufres las decepciones? ¿Cómo enfrentas las decepciones? ¿Cómo te pones cuando algo te decepciona? Cuando tus expectativas no se alcanzan. Una persona que tiene salud mental es una persona que sabe regular sus expectativas con la realidad. Y si en algún momento sus expectativas no se alcanzan, aunque se decepcione, no se altera, ¿ok? No hace berrinche, no se da la depresión, no se da la ansiedad, no se da al suicidio porque simplemente se decepcionó. ¿Cómo funcionas tú cuando te decepcionas? Muy bien. Las personas que se sienten bien consigo mismas tienen una actitud tolerante, despreocupada respecto a la propia persona y a los demás. Y, ¿sabes? Son capaces de reírse de sí mismos. Estas personas podemos decir que tienen salud mental, ¿ok? No se burlan de sí mismos. Se ríen, ¿ok? Se ríen de las dificultades, se ríen si cometieron un error, se dan cuenta, lo corrigen y después sonríen y dicen, yo hice eso, ¿ok? Se sienten capaces de enfrentar la mayoría de las situaciones. Mira, una persona que tiene salud mental es una persona que dice que venga lo que tiene que venir. Cuando venga le haré frente, ¿ok? Pero una persona que no está bien su salud mental, que tiene que trabajar en su salud mental, es una persona que le tiene mucho miedo a las circunstancias. Porque dice, ¿cómo le voy a hacer frente? Y si se muere alguien en mi familia, ¿cómo lo voy a afrontar? Yo creo que yo no lo podría tolerar, ¿no? Es más, por ejemplo, una esposa que tiene que trabajar en su salud mental, es una mujer que regularmente dice cosas como la siguiente. Yo, si me fueran infiel, yo no lo podría tolerar, me moriría. ¡Wow! ¿No podrías hacerle frente al error de otra persona? Esto habla de que tienes que trabajar en ti misma, que tienes que trabajar en ti mismo. ¿Cuántas veces nos parece incluso digno de presumirse decir cosas como esa? ¿No les ha pasado? Bueno, ese tipo de expresiones lo único que dicen es que no has desarrollado habilidades emocionales y mentales para hacerle frente a las circunstancias de la vida y que te sientes indefenso, incapaz de hacerle frente a las circunstancias de la vida, sin tomar en cuenta que Dios nunca te va a poner una situación que no puedas soportar. Todo cuanto vivimos en la vida es porque tenemos la capacidad para hacerle frente. Las circunstancias que vamos viviendo en la vida son de la medida exacta de nuestra capacidad para hacerle frente. Pero hay que desarrollar herramientas emocionales para hacerle frente, ¿ok? Una de esas herramientas emocionales para sentirte bien contigo mismo y con las circunstancias que vayas pasando en la vida se llama esperanza. ¿Has desarrollado la habilidad de tener esperanza? ¿Qué es la esperanza? La esperanza es un estado de ánimo. Vamos a verlo de esa manera. A mí me gusta esa definición. La esperanza es un estado de ánimo. La esperanza es una herramienta emocional que yo uso, ¿verdad? Si ya la desarrollé, si la he cultivado en mi vida, si la he practicado en mi vida, es una herramienta que va a ser útil para hacerle frente a lo que venga en la vida. Es un estado emocional con que le hago frente a las circunstancias y me siento bien. Me siento bien de hacerle frente a las circunstancias con esperanza. ¿Te fastidian esas personas que dicen, ay, pero yo estoy tranquilo, yo siento que todo va a salir bien, que vamos a salir de todo esto? Muchas personas sienten envidia de las personas que muestran una habilidad de esperanza para hacerle frente a las circunstancias. Ay, cómo yo no soy como fulana, ¿verdad? ¿Por qué yo no seré como mi tía que ella ve todo con positivismo, ¿no? Una persona que se esfuerza por hacer algo por su salud mental no se queda estacionado sintiéndose enojado con aquel que sí le puede hacer frente a las circunstancias. No se queda sintiendo envidia, no se queda sintiéndose fastidiado por la persona que sí le hace frente a las circunstancias. De manera positiva. Sino que se pone a trabajar y desarrolla en sí mismo la capacidad que ve que le hace falta. ¿A ti te hace falta esta habilidad? ¿Qué tanta esperanza tienes? ¿Qué tan esperanzador es para ti el futuro? ¿Ves las cosas con esperanza? ¿O tiendes a ver las cosas con demasiada desesperanza? ¿Ok? Yo te decía que las personas que tienen salud mental, número uno, están bien, se sienten bien consigo mismas. No se sienten incómodas, se sienten bien. Y les gusta tener esperanza. Y se sienten felices y agradecen a Dios porque se sienten bien. Hace poquito un amigo de la familia al despedir sábado dijo yo le doy gracias a Dios porque estoy tranquilo a pesar de todo lo que está sucediendo a mi alrededor. Me siento muy tranquilo. Me pareció interesante su agradecimiento a Dios porque así deberíamos ser, ¿sabes? Entonces, deberíamos sentirnos tranquilos. Muchas personas incluso se sienten incómodas de sentirse tranquilas, ¿no? Quizás te ha pasado en algún momento que dices no sé qué me está pasando, estoy rara, ¿verdad? Porque estoy muy tranquila a pesar de todo lo que está sucediendo. O estoy raro, ¿verdad? Porque no me siento ansioso como siempre. Bueno, no deberíamos sentirnos incómodos cuando tenemos esperanza. Deberíamos disfrutar el hecho de que dentro de nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón se está cultivando esta habilidad para hacerle frente a la vida. Número dos, las personas que tienen esperanza se sienten bien con los demás, ¿ok? Esa sería la segunda característica. La primera, se sienten bien consigo mismos. Número dos, se sienten bien con los demás. Y podríamos resumirlo, ¿verdad? Podríamos hablar mucho acerca de se sienten bien con los demás. Pero me gustaría tocar un punto que me parece sumamente importante. Las personas que tienen salud mental se sienten bien con los demás. ¿Sabes qué? Les gusta confiar en los demás. ¿Cómo la ves? Últimamente yo me he encontrado con muchos casos en diferentes lugares del mundo, en diferentes hogares. no importan las creencias, no importa la fe. Me he encontrado con muchas personas que no les gusta confiar en los demás. Es más, que fueron criados, educados en hogares a donde se les decía no confíes, Nunca confíes en los demás. Eso no nos ayuda, ¿sabes? Eso no nos ayuda en nuestra salud mental. Por el contrario, eso puede dañar nuestra salud mental, el fomentar la desconfianza no es un plan de Dios. Ciertamente la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Pero hay que leer lo que sigue del versículo y dice que maldito el hombre que confía más en el hombre que en Dios. No dice que no confiemos en las personas que están a nuestro lado. Lo que sí dice es que nos va a ir muy mal si confiamos más en las personas que en Dios. pero no significa que no podamos confiar. Las personas que tienen salud mental no solamente tienen esperanza en las circunstancias. Tienen esperanza también en que hay personas buenas a su alrededor dignas de confianza. Les gusta confiar en los demás y ¿sabes? También les gusta sentir que los demás confían en ellos. ¿Eres digno de confianza? ¿Te gusta que los demás confíen en ti? ¿Disfrutas que los demás se sientan confiados en tu compañía? ¿O eres de las personas que no transmite para nada confianza? Porque todo el tiempo está alterado, alterando a los demás, causando desorden, contaminando con su propia ansiedad, contaminando con sus propios miedos, el ambiente lo haces tóxico o eres de las personas que genera un ambiente de confianza. Sería muy bueno que le preguntes a los que viven contigo, ¿no? De repente contestamos respecto a nosotros mismos de manera equivocada, errada, nos podemos equivocar. Pero es muy certero si le preguntamos a las personas con las que vivimos, ¿te sientes tranquilo cuando estás a mi lado? ¿Genero un ambiente de confianza? ¿Te gusta confiar en mí? ¿Te parece que yo confío en ti? Las personas que viven desconfiando de sus hijos, de su pareja, del gobierno, de las circunstancias, de la persona que tienen al lado, del vecino, son personas cuya salud mental está en riesgo, ¿ok? Quiero agregar algo. ¿Sabes? Se sienten bien con los demás porque respetan las diferencias que hay entre ellos y los demás, ¿ok? se sienten parte de un grupo y también no se aprovechan de los demás. Cuando notan una parte, tú sabes, débil en el otro, estas personas no se aprovechan de eso. Una persona que se aprovecha de la debilidad de los demás no es una persona sana mentalmente. Una persona que tiene salud mental se va a relacionar con personas que le ayuden a desarrollar habilidades emocionales positivas, como la esperanza. También, una persona que tiene salud mental, número tres, número tres, característica número tres, son capaces de satisfacer las demandas que la vida les presenta. Enfrentan los problemas a medida que se les van presentando. No cargan problemas del pasado porque saben que cargar problemas del pasado les va a quitar energía vital de la que Dios les da para enfrentar los problemas que se van a presentar en las próximas horas. Todos los días cuando amanece, dice la Biblia, Dios hace nuevas sus misericordias. ¿Estás de acuerdo conmigo? Yo lo creo. Yo creo sinceramente que todas las noches el Señor hace una renovación de su misericordia y va renovando también nuestras fuerzas físicas, nuestra energía vital, esa que se llama vida, la hace nueva cada mañana, pero te da una dosis exacta, perfecta para hacerle frente a lo que se te presente durante las siguientes horas. Esa energía vital que Dios te da no es para que sigas escarbándole al pasado y dejes descuidado tu presente. No, es para que le hagas frente a lo que viene en las próximas horas. Tratemos de usar la vida para lo que es, la energía vital, la fuerza física, la fuerza emocional, la fuerza espiritual que todas las mañanas Dios te da, úsala, pero úsala para hacerle frente a las siguientes horas, de aquí a que se termine el día. Nuestra salud mental se ve afectada, nos enfermamos de la mente cuando usamos esa energía vital que Dios nos da cada mañana para resolver cosas del pasado o para querer resolver cosas que todavía no han pasado. Por ejemplo, hace 10 años que pasaste por una situación complicada, hace 20, hace 40 y todavía te levantas cada mañana y usas la energía que Dios te da para ese día para resolver, analizar, comprender, aceptar lo que pasó hace 40 años. Eso enferma, por supuesto que enferma. ¿Por qué? Porque si no le haces frente a lo que viene en las próximas horas, al momento que llega le vas a tener que hacer frente dentro de 40 años y entonces a los 80 años vas a tener cosas atrasadas de hace 80, de hace 40, de hace 20, de hace 24 horas y entonces vamos usando todo en rezado. También hace daño a nuestra mente que usemos esa energía vital para hacerle frente a algo que no ha pasado. De repente hay personas en este momento y no sé si sea tu caso, quizás es posible que tienen mucho miedo de que alguien muera en su familia, de que alguien se contagie. Yo te preguntaría, ¿ya se contagió? No. ¿Está a punto de morir? No. Bueno, si es así, vale la pena usar la energía vital que Dios te dio este día, esta mañana para hacerle frente a esa circunstancia. Pero, si no ha sucedido, no gastes tu energía para hoy en algo que no ha sucedido. Las personas que tienen salud mental, enfrentan los problemas a medida que se van presentando con esperanza. ¿Ok? Por eso la esperanza es tan importante. Si te das cuenta, es necesaria para aceptarnos, para vivir a gusto con nosotros mismos. También la necesitamos para estar bien con los demás. Y también la necesitamos para hacerle frente a lo que viene cada día. no importa lo que te toque hacerle frente. Nos puede tocar hacerle frente a situaciones sumamente complicadas. El problema no está en el tamaño del problema al que te toca hacerle frente. El problema tampoco está en el tamaño de la situación a la que le tienes que hacer frente. El problema está en el tamaño de la esperanza con la que le haces frente a ese problema. Quisiera decirte, como te dije hace un momento, la esperanza es un estado de ánimo. Un estado de ánimo positivo, favorable, es aquel que te permite hacerle frente a las circunstancias con salud mental. ¿Ok? El estado de ánimo que es negativo y es desfavorable es aquel que no te permite hacerle frente a las circunstancias y que además te va a provocar una enfermedad, no solamente mental, sino también de algún órgano. ¿Ok? Ahora dime, la esperanza si es un estado de ánimo, ¿de qué tipo es? Parece muy lógica la pregunta, pero respóndela. Es necesario que lo aclaremos en nuestra cabeza, porque muchos de nosotros no creemos que la esperanza sea un estado de ánimo positivo ni favorable. Muchos de nosotros creemos que tener esperanza es negativo, porque no nos permite ver la realidad. Todo lo contrario, la esperanza permite ver la realidad y la realidad es que aún cuando haya circunstancias desfavorables, podemos hacerle frente porque Dios está con nosotros. La esperanza es realista, no nos engaña haciéndonos ver algo que no existe, que no va a pasar. Por ejemplo, hay personas que dicen tener esperanza, pero realmente tienen un positivismo falso. Todas aquellas personas que dicen no me voy a enfermar, yo lo declaro, no me va a pasar nada, ni mi familia tampoco se va a enfermar. Eso es poco realista, no lo crees. Eso no es tener esperanza, eso es hacer una declaración en falso, porque no conoces del futuro. no podemos hacer declaraciones en el futuro. La esperanza no es hacer declaraciones futuristas, positivas, poco realistas. La esperanza es un estado de ánimo para afrontar lo que se presente en este preciso momento. ¿Para qué sirve tener un estado de ánimo favorable? ¿Para qué? Para que una persona salga a flote en muchas circunstancias desfavorables por las que pueda estar pasando. ¿Ok? Ahora, la esperanza también nos puede ayudar a generar expectativas positivas relacionadas con aquello ¿Ok? Que nos está tocando pasar. Incluso si murió un ser querido tuyo, puedes tener esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza genera una expectativa positiva. Vas a poder ver en algún momento a tu ser querido cuando Jesús venga por segunda vez. Se vale tener esperanza. Se vale tener expectativas positivas que estén, que fomenten nuestra esperanza. ¿Sabes? La esperanza es un asidero moral. ¿Tú sabes qué es un asidero moral? Algo en lo que te agarras, ¿Ok? Moralmente hablando para no caer en el desaliento para no perder la serenidad. Muchos de nosotros hemos perdido la serenidad porque no cultivamos la esperanza en nuestra mente. Salmos 42, 11 dice así, ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Dice la segunda pregunta. Otra vez, ¿Por qué estoy tan desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? De repente estamos viviendo felices, estamos contentos, estamos tranquilos, estamos con un estado de ánimo favorable y de repente una cucharada irrepentinamente cambia, cambia el sabor de nuestra vida por un sabor amargo, por algo que no estábamos esperando, nos toma por sorpresa e inmediatamente empezamos a lamentarnos que esto no lo esperábamos, que esta noticia no la esperábamos, que este momento tan triste no lo estábamos esperando. Es más, empezamos a cuestionar si es justo o es injusto lo que estamos pasando y una vez que empezamos a hacer esas evaluaciones y decimos, yo no me esperaba esta traición, yo no me esperaba esta humillación, yo no me esperaba que esto tan injusto sucediera, yo no me esperaba este rechazo, entonces empezamos a sentirnos desanimados y nuestro estado de ánimo cae del estado de ánimo de esperanza al estado de ánimo de desánimo. Estar desanimado, ¿qué será? ¿Positivo? ¿Será favorable para el ser humano estar desanimado? No, no lo es, no lo es, es un estado de ánimo negativo y desfavorable, no favorece que estés desanimado, por eso el salmista en Salmos 42, 11, pregunta, pues, ¿por qué estoy desanimado? Si esto, este estado de ánimo no me ayuda en nada, no me favorece, no es positivo para mi vida, estar desanimado no me ayuda a hacerle frente a las circunstancias, al contrario, me hace sentir que no soy capaz, que no puedo hacerle frente a las circunstancias e incluso me lleva a sentir que no hay esperanza, que todo está mal, que nadie puede componer esto, que esto ya se va a quedar así para siempre, el estado de ánimo negativo desfavorable al estar desanimado no me permite incluso creer que hay un Dios todopoderoso que está al mando y al control de todas las circunstancias, por eso el salmista pregunta, ¿por qué estoy desanimado? Hazte esa misma pregunta si has estado desanimado, por favor, ¿por qué estoy desanimado? Quizás tu desánimo corresponde a las veces que yo también me desanimo, ¿no? Yo me desanimo ya te dije cuando todo está bien y de repente hoy me encuentro algo en la vida que yo no estaba esperando y digo oye, esto ya me armargó la existencia, ¿alguna vez has dicho algo así? Bueno, esas cosas nos desaniman, si nos detenemos en lo amargo, en lo ácido, entonces nos vamos a desanimar, la sierva del Señor en mente, carácter y personalidad dice que todas nuestras casas, nuestra mente, ¿ok? este, esta mente es nuestra casa, es la casa donde Dios puede habitar y es a donde nosotros vivimos, ¿ok? y dice que nuestra casa tiene sótanos, tiene sótano, un sótano oscuro, pero ella dice que aun cuando tengamos un sótano y aun cuando en nuestra vida aparezca el sótano a veces con cosas, con situaciones oscuras, tristes, negras, cosas que no esperábamos, que nos decepcionan, ella dice que tenemos dos opciones, podemos bajar al sótano y quedarnos observando la oscuridad del sótano, quedándonos oliendo la humedad del sótano o opción número dos, subir al segundo piso a donde los rayos del sol de justicia iluminan, ¿tú qué decides? ¿quedarte en el desánimo en el sótano o subir al segundo piso? ¿la esperanza dónde habitará? Es una pregunta, ¿dónde habitará la esperanza? ¿en el sótano o en el piso superior? Porque ahí es a donde tenemos que pasar más tiempo, a donde la esperanza funciona bien. ¿Dónde habita la esperanza? ¿habitará en el sótano? No, no habita en el sótano. Si tú eres una persona que decide quedarse allá en el fondo en el sótano sintiéndose mal consigo mismo, sintiéndose mal con los demás, sintiéndose mal por las circunstancias que se te están presentando en la vida, es tu decisión. Pero allí no está la esperanza. La esperanza no habita en los lugares oscuros de tu sótano. La esperanza habita en el piso superior. ¿Cómo hacerle para subir al piso superior? Hay personas que han pasado tanto tiempo en el sótano que están de primero de la experiencia por la que pasé, ¿por qué me estaciono en el sótano de mi pasado? ¿Por qué me estaciono en el sótano de las cosas que están pasando en este mundo? Mira, incluso en ese sótano hay noticieros, ¿sí? Sí, hay noticieros que se dedican a escarbar el sótano y muchos de nosotros nos quedamos en el sótano. Muchas personas lo que publican en Facebook es lo que está en su sótano, ¿ok? ¿Y qué hacemos tú y yo? Nos quedamos viendo el video del sótano de esa persona que refleja todo lo oscuro que hay en su mente, toda la duda que tiene, todo el miedo que tiene, ¿no? Todo el odio que tiene y ahí nos quedamos. ¿Por qué? ¿Por qué nos desanimamos? ¿Por qué está triste nuestro corazón? Es momento de tomar una decisión. Esto es cuestión de decisión. No puedes seguir allí metido en el sótano cuando hay una segunda opción. Hay personas que han pasado ya mucho tiempo en el sótano, que tienen una depresión mayor y que no es tan sencillo, no es nada más decidir, necesitan ayuda profesional y si tú que me estás escuchando tienes, pasas por esta situación en la que dices ya no quiero estar aquí abajo, ya no quiero sentirme desanimado, ya no quiero estar enojado, ya no quiero estar triste, pero siento que ya no puedo salir de aquí. Entonces pide ayuda, siempre va a haber alguien que te tienda la mano, ayuda profesional, esto no es de echarle ganas, ¿saben? A veces se necesita que alguien nos apoye profesionalmente para que podamos salir de allí y podamos aprender otra vez a subir la escalera que lleva al piso superior a donde está la esperanza. La esperanza está en el piso superior. Por eso Salmos 42 11 dice ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? ¿Pondré mi esperanza en Dios? Nuevamente lo alabaré mi salvador y mi Dios. Qué tremenda verdad. Salmos 42 11 Otra vez lo vuelvo a leer. ¿Por qué estoy tan desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora decido dice el salmista. En este momento estoy decidiendo. Fíjate bien, cuando el salmista toma la decisión, cuando se da cuenta y acepta y dice si estoy desanimado, si está triste mi corazón y no está bien, no está bien. Lo que estoy haciendo no está bien. Estar en el desánimo, estar tristeando nada más y estarme regodeando, tú sabes, incluso disfrutando estar en el desánimo y disfrutando estar en la tristeza, no está bien, dice el salmista. Ahora mismo tomo la decisión de levantarme y salir del sótano y poner mi esperanza en Dios. O sea, él decide subir al piso superior de su casa. Qué bonito, ¿no? Me encanta David, me encanta, porque sabe que el ser humano tiene sótanos, pero también sabe que tiene la oportunidad de subir al piso superior. Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi salvador y mi Dios. Qué tremendo, ¿no? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi salvador y mi Dios. ¿Dónde está puesta tu esperanza? Si pones tu esperanza en algo que no es estable, corres el riesgo de volverte a ir hasta el sótano por la decepción que te va a generar que en quien habías puesto tu esperanza, pues no vino a satisfacer tu esperanza. Hay personas que están poniendo su esperanza en un gobierno, por ejemplo. Los gobiernos son seres humanos también, así que ten cuidado dónde pones tu esperanza. Hay personas que ponen la esperanza en un medicamento. Hay personas que ponen la esperanza en otra persona, ¿no? Por eso el salmista en el Salmo 42.11 dice así, vamos a leerlo para terminar. ¿Por qué estoy desanimado? Pregúntate, ¿por qué estás desanimado? ¿Qué pasa? ¿Dónde está concentrada tu mente? ¿Qué has hecho con la esperanza? ¿La has cultivado? ¿La has dejado de cultivar? ¿Por qué estás tan desanimado? ¿Por qué pusiste tu esperanza en algo que te falló? ¿Por qué pusiste tu esperanza en alguien que te falló? Cuidado, ¿por qué estás desanimado? Y termina haciéndote la segunda pregunta, ¿por qué está tan triste tu corazón? En otra versión de la Biblia dice, ¿por qué estoy angustiado? ¿No? Angustiado, triste y desanimado están en el sótano, no están en el piso superior. En el piso superior hay estados de ánimo favorables y positivos. Positivos y favorables para hacerle frente a lo que venga. ¿Podemos saber lo que viene? No, no lo sabemos, no lo sabemos, pero no importa si no lo saben, lo que importa es que tu piso superior, el segundo piso, como yo le llamo, esté saturado de esperanza, así que lo que venga, lo que venga estará bien. si tú tienes esperanza, si tu esperanza está puesta en Dios. Y ahora dice el salmista, nuevamente lo alabaré, mi salvador y mi Dios. Sube al segundo piso, por favor, al piso superior, renueva tu esperanza en el Señor, alábalo de nuevo, alaba a tu salvador y tu Dios, a mi salvador y mi Dios. No vivas sin esperanza. Di ahora mismo, como dice el salmista David, pondré mi esperanza en Dios, a partir de este momento, es mi decisión. Si es tu decisión, en este momento, decir, tengo que salir, voy a salir de mi desánimo, de mi tristeza, de mi angustia, de mi desesperanza, voy a salir de mi sótano, porque tenemos nuestro sótano, acuerdas, si estás ahí en tu casa, di amén, yo quiero tomar esa decisión ahora, salir del sótano y aprender a vivir en el piso superior, a donde está iluminado por los rayos del sol de justicia. Es mi deseo y mi oración, que el Señor ilumine tu vida, que ilumine tu piso superior, que renueve tu esperanza dentro de ti, que te ayude para que puedas alabarlo y lo reconozcas como tu salvador y tu Dios. Quisiera orar de manera muy especial por cada persona que está viendo este video y que tiene desesperanza, está desanimado, que tiene triste el corazón, para que el Señor te ayude a salir de allí y te ayude a vivir en el piso superior, a pesar de lo que hayas vivido, a pesar de lo que estés viviendo en este momento y a pesar de lo que vayas a vivir el día de mañana. Inclinas tu rostro conmigo ahí donde estás, elevamos una plegaria a nuestro Dios, a nuestro Criador. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre Señor, gracias, muchas gracias, porque nos das la oportunidad de tomar decisiones en nuestra vida. Perdónanos si hemos decidido durante mucho tiempo quedarnos en el sótano, a donde todo se ve oscuro, a donde no nos sentimos bien ni con nosotros mismos, a donde no estamos bien con los demás, a donde todo lo vemos mal, a donde todas las circunstancias las vemos demasiado grandes, imposibles de afrontar. Perdónanos, perdónanos porque no hemos usado la segunda opción. Gracias Señor por esa segunda opción que nos das, de decidir conscientemente, salir de nuestro sótano y subir al segundo piso, a donde nos podemos encontrar contigo, a donde nuestra esperanza puede ser regenerada, a donde nuestra esperanza puede ser cultivada como una habilidad, como un estado de ánimo positivo y favorable. Dios Todopoderoso, manifiéstate en nuestro corazón en esta noche, de manera muy especial, manifiéstate en la mente y en el corazón de cada persona que está viendo este video y permite que su esperanza pueda ser renovada para que puedan ver el futuro como tú lo veas. Señor, que venga lo que venga, si tú estás con nosotros, estamos listos para afrontar cualquier circunstancia. En el nombre sagrado de Cristo Jesús, te lo agradecemos todo y te lo pedimos todo. Amén. Amén. Dios les bendiga.